Buenas noches, les saluda Roldo Sánchez y este es el programa a fondo de periodismo investigativo del noticiero Guatevisión. Hace cerca de 2.800 años era construida la obra de ingeniería maya más grande de Mesoamérica. Su función aún hoy en día está en discusión. Una hipótesis se inclina por considerar un sistema hidráulico construido por los antiguos habitantes de la ciudad de Caminar, Juyú, uno de los sitios más importantes del mundo maya. Hoy vamos a revelar cómo pudo haber sido aquella obra maestra conocida como el Montículo de la Culebra, una de las obras más impresionantes de la era maya que aún persiste hasta nuestros días. La energía nos llena el tanque para llenar el tuyo. Blue Oil presenta. Este es el Boulevard Liberación donde se ha construido parte del acueducto de Pinula, conocido popularmente como Los Arcos. Sin embargo, pocos conocen que debajo de esta obra colonial hay una estructura prehispánica que fue en su tiempo uno de los sistemas hidráulicos más sorprendentes de Mesoamérica. Estos arcos fueron construidos al trasladarse la capital al Valle de la Ermita. Una de las prioridades era la construcción de acueductos para introducir el agua a la nueva población, el primero de los cuales fue el de Pinula. Los españoles observaron un montículo que iniciaba su recorrido desde un nacimiento de agua, ubicado en este lugar, conocido como el Cambray, en Santa Catarina Pinula, con un recorrido perfecto para transportar agua hacia la ciudad. Hoy aún quedan vestigios de aquel acueducto. Desde aquí se cree que inicia el montículo de la Culebra. Los conquistadores, aprovechando el montículo, construyeron sobre la estructura una extensión de aproximadamente 5 kilómetros. La obra finalizó en 1786 y estuvo a cargo de José Bernardo Ramírez. Los expertos creen que el montículo tuvo la misma función siglos atrás. Por documentación etnohistórica, digamos, en base a documentos hechos por los primeros cronistas y por investigadores con el interés de averiguar sobre la Culebra, que tenía una función hidráulica. Por su ubicación, por su reutilización como acueducto por los españoles, se piensa que esa era su función original. Posiblemente los españoles tal vez removieron la parte original del acueducto. En la actualidad se ven partes del acueducto colonial en distintas zonas de la ciudad. Otros tramos quedaron en residencias privadas al surgir la urbanización. La escasa investigación científica aquí no ha permitido establecer cuál fue la verdadera función del montículo. Según los arqueólogos, todo indica que los mayas lo utilizaron para transportar agua. Lo que yo sospecho es que originalmente había unos montículos naturales y que por alguna razón rellenaron lugares entre los montículos para hacer un montículo continuo. Luego van haciendo un edificio continuo en una tecnología que nosotros no usamos hoy en día, que es el tal Petate. Para la época, el sistema que los habitantes de Caminal Julio crearon era una innovación tecnológica en el mundo. Es sorprendente. El canal es bien sofisticado. El ingeniero dijo que él sospechaba que entendían algo de geometría. Este montículo de tierra fue construido en cuatro etapas durante mucho tiempo, por lo menos más de 100 años de construcción, y se tiene evidencia que esto pudo haber sido en el año 800 antes de Cristo. Se tiene documentado que la, digamos, la evidencia arqueológica más antigua vinculada con esta estructura se fecha alrededor del año, del preclásico medio, que es más o menos el año 800 al 400 antes de Cristo. La primera etapa fue construida con tal Petate, barro, café oscuro y claro, arena y pomes. Una segunda etapa nuevamente se rellenó con tal Petate y barro, la tercera con barro, arena y pomes, y una última con relleno del material constructivo utilizado en las tres etapas anteriores. Así pudo haber sido el montículo a la culebra, el sistema hidráulico más grande de Mesoamérica, que demostraba el avance tecnológico de los mayas de aquella época hacia la antigua ciudad de Carinal Cuyú, una obra de ingeniería hidráulica que sorprende a los expertos. Una obra que pudo haber tenido más de 5 kilómetros de largo, y que su diseño constructivo puede estar vinculada a las creencias de aquella civilización. Los primeros cronistas la describen como la culebra de tierra hecha a mano. Los mayas vieron una relevancia en cuanto a la religión y cosmovisión a la serpiente. Porque el agua era un elemento sumamente importante para las antiguas culturas y digamos los antiguos mayas que habitaron el valle. Y el combinar el tema de una serpiente con una estructura de función hidráulica que acarreaba el agua, todavía más impacto en cuanto a la concepción simbólica de este animal, ¿verdad? Esta magnífica obra también era utilizada para abastecer pequeñas concentraciones de agua durante su recorrido, que al caer por medio de canales mantenía un sistema de irrigación de cultivos agrícolas. Se creó todo un sistema de tecnología hidráulica en una de las etapas iniciales de Mesoamérica. Entonces, una de las características del desarrollo de ciudades es el manejo de agua. Entonces, grandes ciudades como Tical, Colmirador, se caracterizan porque almacenaban agua. El concepto de manejo hidráulico está metido, digamos, en la cultura de Caminal Juyú desde los principios de la ocupación del sitio. Los ingenieros de Caminal Juyú lograron establecer canales con las pendientes apropiadas. Tenemos ingenieros, digamos, modernos que han avalado los trabajos originales en Caminal Juyú en cuanto tienen todas las características que un canal de irrigación tendría hoy en día. Seguramente habrá sido como una pequeña depresión, ¿verdad?, que de alguna manera a través de los declives que le daban, porque aquí es una obra de ingeniería hidráulica, que seguramente involucró cierta planeación y cierto conocimiento del movimiento del agua. Los expertos se sorprenden aún más por el lugar casi exacto donde los mayas construyeron el montículo de la culebra. Lo más asombroso para mí es saber cómo los mayas tenían tanta precisión topográfica para ubicar lo que hoy se conoce como el nombre de pan de aguas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que uno de los ríos desembocan o del agua que está en este lado desembocan al Atlántico y otro al Pacífico. Y este montículo está casi colocado encima del parque de aguas. Entonces ahí hay un tema de que ellos sabían muy bien dónde estaban colocando su obra. Si este es el montículo de la culebra, esto está lleno de barrancos, estas manos son barrancos que van jalando el agua y se van todos al montauro y se van todos al vialogos. Entonces, el tener este drenaje de todo el baile lo ha sido un baile tremendamente fértil. Agrícolamente es un excelente espacio. La construcción estuvo a manos de especialistas patrocinados por la cúpula administrativa de la ciudad. El montículo permaneció desapercibido por más de 400 años. Los primeros en investigarlo fueron el antropólogo guatemalteco Carlos Navarrete y el historiador Luis Luján Muñoz, motivando así el interés de varios investigadores por el estudio del que fuera el montículo más grande de la era maya. Hoy pasamos por el Boulevard Liberación y podemos observar el acueducto de Pinula y que debajo de él permanece un acueducto maya que en el siguiente bloque vamos a descubrir más sobre él. Hacemos un llamado a las distintas autoridades que velan por el rescate y la protección de estos monumentos para preservarlos, porque es importante que las nuevas generaciones siempre vean que allí está nuestra historia. ¡Ven a la nueva intervención!